Hola amigos, ya me he fabricado el inversor de polaridad mediante relé y bueno, ha sido muy sencillo, básicamente el relé lo que hace es conmutar en cada uno de sus estados la polaridad de salida por aquí le entra corriente continua y gracias a los contactos, pues en uno de ellos sale, por ejemplo, el positivo arriba y el negativo abajo y al conmutar en el segundo estado se cambia la polaridad y sale negativo-positivo en fin, ha sido algo muy rápido de hacer como vemos, ahora tenemos aproximadamente unos 150 miliamperios y tenemos que el generador está trabajando a unos 5 hercios entonces vamos a comprobar como al subir la frecuencia, la frecuencia de conmutación, la intensidad también va a subir es decir, que el condensador deja pasar más corriente a medida que la frecuencia aumenta vamos a subirle la frecuencia está en 5 hercios, ahora vamos a dejarlo en 10 hercios como veis, el ruido ha cambiado la frecuencia, ha subido antes estaba en unos 150 hercios, ahora estamos en más de 200 miliamperios antes estábamos en 150 miliamperios, ahora eran unos 220, una cosa así bueno, pues es muy sencillo de realizar este circuito y aquí se puede apreciar perfectamente como a mayor frecuencia el condensador deja pasar mayor intensidad de corriente eléctrica ahora estamos a unos 10 hercios, vamos a subir un poquito más a ver qué pasa ahora están 15 hercios hay que subirle corriente a la bobina vale perfecto, ahora estamos en 15 hercios y la corriente ha subido a unos casi 300 miliamperios y la intensidad luminosa pues es también más considerable que antes bueno, aquí de esta forma se ha demostrado que al subir la frecuencia de la corriente eléctrica el condensador es capaz de dejar mayor cantidad de corriente eléctrica y la corriente eléctrica y la corriente la corriente suerte